miren empecé a hacer esto collar y pues primero hice así como que las pulseras así como que las el tipo de puntada que quiero ponerle entonces primero hago mis pruebas y entonces hago primero las pulseras y ya que hago las pulseras entonces ya me aviento el collar entonces me gustaron estas este y pues estoy haciendo ya mi collar primero voy a hacer puras tiras de estas y luego pues voy a hacer algunas de estas por eso dentro de mi hilo metí cuentas doradas y azules y poniéndolas de forma distinta este las primeras cuentas de las primeras flores que voy a hacer son solamente puro pura este pura cadeneta no sé si alcance a apreciar bien pero son puras cadenetas vamos a hacer con estas cuentas doradas nuestras flores de cadenetas vale entonces primero vamos a hacer uno dos tres cuatro cuatro cadenetas vamos a abrir con cuidado nuestro hilo y vamos a hacer de cada lado cuatro cuatro pétalos si entonces tenemos cuatro bajamos vamos a hacer un punto deslizado si hicieron cuenta lo abrí y solamente vamos a hacerlo aquí otra es cuatro una dos tres 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 y cuatro bajamos de nuevo nuestro punto deslizado uno dos tres cuatro bajamos punto deslizado uno dos tres y perdón en tres cuatro bajías que y punto deslizado porque entramos al siguiente con otro punto deslizado esto es para que se marquen muy bien los pétalos y que quede muy bonita nuestra florecita ya estamos dando vuelta otra vez uno dos tres cuatro y bajamos buscamos atrás el hilo hacemos nuestro punto deslizado uno dos tres cuatro recuerda son cuatro pétalos de cada lado punto deslizado uno dos tres 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 y cuatro y último pétalo con nuestro punto deslizado cerramos yéndonos del otro lado de donde está nuestra nuestro hilo hacemos un puntito deslizado y marcamos la distancia entre flor y flor que son si no mal recuerdo 8 puntadas 8 eslabones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho eslabones volvemos a ir por nuestra otra cuenta en qué sencillo aparte se ve súper bonito me gustó bastante como se ve vale es muy sencillita se ve muy coqueta si son puros son puras este cadenas vale pero al final se van a ver muy bonitas hay unas estas por ejemplo las hice con cadenas y en medio puse una vareta te lo muestro como hice esta también para que también tengan una idea de cómo van de hecho si se dan cuenta que ya llevo dos tipos distintos de florecitas unas se ven un poquito más gorditas que otras porque estas tienen una vareta en medio y estas son puros puros este como se llaman puras cadenas vale entonces ahorita terminando esta vueltecita de estas pequeñitas les muestro como hice esta las voy a hacer con una un azul este para empezar también a hacer azules doradas y hacer todo todo mi collar espero que les haya gustado ya saben soy de talla femenino me encuentran en casi todas las redes sociales este les enseño cómo hacer las manualidades que yo hago algunas de las cosas las vendo otras las regalo si encuentran o bueno si conocen a alguien que quiera hacer una colaboración conmigo pues pónganmelo aquí en los comentarios así sugiéranme gente que que quiera colaborar con mi emprendimiento mucha suerte en sus proyectos espero que les vaya muy bien y pues estamos en contacto saludos suerte comité comité no la valís valís valís